¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial, aquí es Rayo69 y hoy estamos viendo una nueva misión de temporada. En esta ocasión vamos a ver dónde destruir tocones. Esta misión que nos dice destruir tocones de pinos maderosos con un arma cuerpo a cuerpo o a distancia. Como siempre la mejor estrategia, el mejor método, la mejor ubicación. Pero sin antes recordarles que me pueden apoyar en la tienda con el código COOL-RADIO69. Sin nada más señores, vamos a ello. Bien señores, para hacer este desafío nos hemos venido a esta pequeña isla. Vamos a ver exactamente aquí donde les marco en este lago se encuentra esta isla. Y podemos destruir los pinos para destruir posteriormente los tocones. ¿Por qué esta isla? Porque aquí podemos conseguir o bien un arma o hacerlo con el pico. Vamos a buscarnos un arma fácilmente por aquí. A ver si contamos con suerte. Aquí está, por ejemplo, este fusil. Lo que ustedes pueden hacer es dispararles a los pinos y les dejará los tocones que son la raíz del árbol. Lo pueden destruir manualmente o también disparándole. Nos pide tres. Vamos a destruir los demás a puro pico. Vamos a derrumbar el pino y destruimos la raíz o el tronco que llamarían por allí. Bien señores, así de fácil lo pueden hacer por cualquier parte de esta parte de los lagos. Siempre hay estos pinos. Sin nada más señores, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún desafío. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!